Música ¿Por qué me faltó, enamoraré? Tengo el veneto, quiero un choco ¿Y por qué me faltó, enamoraré? ¿Por qué me faltó, enamoraré? Si me faltó, enamoraré. ¿Qué me faltó, enamoraré? No sé más dónde comenzar Porque me he hecho enamorarme Inamorarme Poco de ti Tratando gente Oye, ¿dónde? ¿Quién puede ir? ¿Quién no te sé? Y ahora te voy ¿De qué me he hecho enamorarme? Y no me he dicho que era un gioco ¿Qué vale la mi vida? ¿Por qué me he hecho enamorarme? ¿Por qué me he hecho enamorarme? Y no me he dicho que era un gioco No sé más, no me he hecho enamorarme ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú me faltó ¿Por qué me faltó ¿Por qué me faltó No me faltó ¿Por qué me faltó